Bueno chicos, pues vamos a explorar el Molino El Colorado, que en su tiempo solo pasamos por aquí debajo de la carrera y no llegamos ni a subir para arriba. Y arriba también tiene habitaciones y cosas, ahí hemos dejado aparcar la máquina, para irnos luego para atrás, vamos a ver, aquí tiene pintada, hay gente que lo pincorregueó esto antes, esto lleva aquí pintado más años en la corro, un venado. Lo que haya escrito ya no se entiende, vamos a mirar por aquí, un pozo, que como dije acá ya ves ese pozo todavía es útil, y allí dentro que no llegué a entrar, que por lo visto era un palo más. A entrar se puede, con cuidadito, con cuidadito pero se puede. A ver, esto no lo habíais visto la otra vez, si es que en aquel día cuando fue uno con las carreras, mi festecía del año que ascorro. Y aquí, esto para quien no lo sepa, los que hayan nacido en los 80 lo sabrán, es el culo de la botella de la Coca-Cola que había antes, antiguamente. Tenían un culo negro, esto es lo que hay más que nada, más por aquí, y aquí es donde tenían, no sé si era para rayos, que es lo que era esto. Vamos a ver, porque esto era de, eh, donde estaba la corriente. Tiene remedio, no sé qué puñeta hay escrito ahí. Bueno, vamos a entrar, a mirar aquello. Bueno, si que yo, por ahí también se puede salir, ¿no? Cuando estaba uno tonto, estaba uno tonto, eh. No, pero si aquí esto es más grande. Tú, a esto es que no se podía entrar por aquel lado, sí, claro que sí. Bueno. Pero nada, aquí no tiene tampoco, en esta parte ya no hay tanto misterio. Lo suyo está allí dentro, que la vamos a subir. Y a subir a la parte de arriba. Que es la más chunga, pero. La más curiosa. ¿Ves esto aquí es pisebre? Tendrían vacas también aquí. Bueno, vamos a subir a mirar la parte de arriba. Y luego miramos la parte de abajo. Y siempre sabéis que digo lo de... El mendigo, pero... Es que es verdad. El mendigo es verdad que se venía... A los sitios, a estos, a los llenos de mí. Vamos a ver. Vamos a subir a la parte de arriba. Si es que podemos. Pinino, lo tiene. Lo tiene grande. No sé qué coño es eso. Vea, vamos para arriba. Y habitaciones. Aquí no habíamos subido antes, eh. Vea. La parte de arriba. Con más pintada. Graffiti siempre. Ahora también vamos a ir ahí. Desde aquí se ve el tejado. Que le falta la tejada. Y esa es la torre. La supuesta torre que siempre se ve al principio. De aquí algunos llegan a subirse. Porque hay una escalera. Pero yo... No creo que me suba mucho. No creo que me suba mucho. Casi es coño la cama. Esto es todo lo que yo puedo subir. Le pego fuego a los trios. Vaya escalera. Más currada. No voy a enderezar la cámara. Que es que me la han torcido. Se me ha torcido. Un poquito más. Ahí. Creo que ahí está estupendo. Pues vamos a bajar ahora abajo. A ver si vemos lo que os doy. Esto le dicen el molino el colorado. Vamos a mirar estas habitaciones. Que no las vimos bien en su momento. A ver. Matar animales. Quirino. Lo que te merece. Es que mueras rabiando. Rabiando igual que los perros que han envenenado. Esto era un guarda que había por aquí. Que mataba a los perros. Quirino era el satanás. Quémate el infierno con tus óditos. Sigue poniendo veneno. Que pronto estará en la cárcel. Aquí que hay. Pues esto es una despencilla. ¿Sabes? Una despencilla. Eso no tiene ni casi. Nada que lo tiene. Una chismenea. Esta grande de últimamente. Curioso. Otra habitación. La verdad que está más o menos bien conservado por los siglos que tiene esto ya. No se conserva nada más. Otra habitación. Un cable. Atado aquí a una piedra. Cosa de línea. Seguramente. Vamos a ver la otra habitación que hay en aquel lado. A ver qué es lo que vemos. Aquí volvemos a lo mismo. Entra que ya ves tan ligero que ni lo vimos bien. Pero desde luego sí. Son. Más que nada habitaciones. No están vistas. Y esto. Era un bate. Una cada de cartucho. Era un bate reventado peña escaso. Y esto supongo yo que sería. Lo que hubiera quedado de algo para la mar. Si no. Digo yo. Aquí esto que seguramente sería un dormitorio. Esto se ve que llegó a tener. O por lo menos no intento de tener luz. Yo creo que sí tuvo luz. Porque yo era un transformador. Lo que yo traía allí. Bueno chicos. Ahora vamos a tirar a la máquina para atrás. Otro dibujo de un perro. Ya vamos a ver cómo se comporta la RV. Y ahora ya está acabado. El Yasuni. El 74. El del orto. Las pegatinas guapas. De un buen colea que me pasó. Y arreglar esa rueda delantera a la llanta. Que le faltan dos rabios. Y no va muy bien la rueda de adelante. Está un poco descentral. Pero bueno. Bueno. Pues vámonos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!